Final de un emotivo partido que lo perdía Ecuador 2 a 0 Lo empató con dos penales Ahora Brasil se empató solo, te digo, va 2 a 2 termina Brasil-Ecuador en el sub-20 Vamos con Gonzalo en el borde del campo, vamos con usted Bueno, estamos con Gonzalo, entonces en el borde del campo me confirman Acá el penal sobre Lino El gol que convierte Pervis Estupiñán que la parcería el 2 a 2 Vamos con Pervis Estupiñán y vamos entonces con los protagonistas en un rato nada más Oiga, el partido estaba para la victoria de Brasil muy tranquila, ¿no? Porque en el segundo tiempo Brasil controlaba el partido Se defendía bien con la pelota de un momento a otro Empezó el manojo de nervios y todo parte El punto de quiebre bajo mi concepto es En aquella jugada en donde el arquero brasileño lo derriba Lino y se produce el primer penal Del compromiso que le da la oportunidad a René Jaramillo de descontar A partir de esa jugada Brasil encontró demasiado nerviosismo en las pelotas que llegaban dentro de su árbitro Sí, tienes toda la razón, pero Ecuador la tuvo al final Y eso que respeto la decisión del árbitro paraguayo Pero así como sancionó a los dos, tenía que haber sancionado al tercero Pero ahí no funcionó el trabajo de equipo Por eso no le he hecho toda la responsabilidad al árbitro central Acá miren la jugada de arranque del partido que decíamos de cabezas que no la puede definir Este muy buen pase de Corozo para Joao Rojas Le pega con pierna derecha Rojas cayéndose Pero en el mano a mano triunfó el arquero brasileño Estas son las acciones de todo el partido Estamos revisando Acciones del primer tiempo La primera conquista de Brasil iba a ser obra de Antonio Arana El lateral zurdo de la selección a Ori Verde Luego del rebote de José Gabriel Ceballos Se queda la defensa ecuatoriana Y el que sí entra es Arana Para pegarle con pierna zurda Y vencer la resistencia del golero ecuatoriano Marcando el 1 a 0 del partido Con este disparo de pierna zurda Llegaba este remate Que no traía mayores consecuencias Disparo de Goncalves Sobre la portería de Ceballos Otra llegada para Brasil Y esta iba a ser muy buena Matius Goncalves otra vez Sobre la derecha Nadie lo obstaculiza Y Maicon iba a ser el hombre que Determine la segunda Para el cuadro brasileño Luego de este centro En el área de los 5 con 50 Pasa todos los hombres de la defensa ecuatoriana Ceballos que hacía vista Y el que sí llega es el número 17 de Brasil Maicon para mandarla a guardar Y marcar la segunda En este partido Esta es buena De Ecuador Una muy bonita combinación Entre Rojas y Lino Pase a profundidad Lino que llega Intentaba el centro Rojas en un hombre de Brasil Ganando las espaldas bien El número 9 de la selección ecuatoriana Y casi lo sorprende Al arquero brasileño Acciones que repasamos De los primeros 45 minutos Donde Ecuador Se iba en desventaja 2 a 0 Esto ya es En el episodio Complementario La selección ecuatoriana Que iba en contra de esta acción Centro desde la izquierda De Pervis Cabezas Que logra conectar O rozar Mejor dicho Con el paretal derecho Pero no traía mayores consecuencias Cabezazo de Jordi Caicedo Que tampoco le traía mayores problemas Al golero de la selección brasileña A Caique Que después iba a tener Un rol protagónico Ustedes van a ver por qué En este compromiso Esta es de Brasil Iba a ser del número 11 de la selección brasileña De Neres Que se metía dentro del área ecuatoriana Pero no podía definir con la pierna Que menos sabe que es la derecha Surdísimo Ahí ha acabado el partido realmente Neres se manda a una de otro partido Porque realmente fue una jugada muy técnica Y acá No el error Sino el horror del partido Por parte del golero Caique Donde no duda el árbitro paraguayo Con muy buen criterio Sanciona esa entrada temeraria Monesta al golero brasileño Y sanciona técnicamente el penal Correcta la decisión Y aquí comienza la debacle del equipo brasileño Carlos Si, lo decíamos Aquí empieza el punto de quiebre para Brasil El tiro de Reni Jaramillo Con pierna zurda Para marcarla del descuento Esto Albergaba esperanzas Para la selección ecuatoriana Iba a llegar esta Que también pudo haberle cambiado la historia del partido Le sacan de la línea Después de una mala salida De José Gabriel Ceballos Pudo haber significado la tercera Y eso Derivaba después En que la historia era distinta Y acá mire esto Que es una acción fuerte El defensa Lo derriba Sin tocar la pelota Al hombre De la selección ecuatoriana Que protege bien El balón con su cuerpo Pero es Penalazo Es otro No error Otro horror De la defensa brasileña Que aprovecha En el penal Pérdiz Estupiñán Y marca El 2 a 2 Ahí estaba el remate De Pérdiz Estupiñán Con pierna zurda Engañándolo al arquero Que se la jugaba Para el costado opuesto Y el número 6 El lateral zurdo El hombre del Granada B De la selección ecuatoriana De fútbol Marcaba el 2 a 2 Y esta polémica Pisa el área lino Y que pasaba aquí Señor Intriado Aquí Era penal Ahí Hay una falta imprudente Por parte del jugador brasileño Que había Bueno Estamos listos con Pérdiz Estupiñán Dele Gonzalito Dele usted